Amor Amor Que se antepone a mi Razón Amor Desesperado Amor Amor Que en sueños va A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor Desesperado Amor Digno de compasión Amor Que se antepone a mi Razón Amor Desesperado Amor Que siento yo por ti Amor Que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor Desesperado Amor Que un día me va a matar Amor Si no te veo regresar Amor Desesperado Amor Que siento yo por ti Amor Que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor Desesperado Amor Que un día me va a matar Amor Si no te veo regresar ¿Qué? ¿Qué piensas? No, no quiero que lo pienses No quiero que vuelvas a dejarte de mi lado No es eso Es que es la primera vez Que beso Que me besan Créeme Ya sé que suena ridículo Una mujer de mi edad que nunca fue besada Todo va a cambiar Voy a despertarte todos los días con un beso Te vas a acostar a mi lado Y vas a sentir mis caricias Mis manos Mis labios No, no habrás Ernesto, tal vez es Marta Papá Mensajero Es mi hijo ¿Vas a abrir? No habrás No me gustaría conocerlo aquí Papá ¿Estás ahí? Tranquila, mi amor Mi hijo sabe todo Sabe todo de ti Pasé por mi smoking y de paso te Perdón No sabía que estabas acompañado Esperanza Sí, Matías Es ella Y no necesito decirte por qué está aquí No puedo creer lo que me acaba de decir, padre Gregorio Que yo sé que Esperanza no la amó nadie Ella nunca pronunció el nombre de ningún novio De ningún hombre que la pretendiera Esperanza es como cualquier mujer Y al igual que tú, tuvo sentimientos Ilusiones Deseos de formar un hogar De tener una compañía Tú no eres la única que quiso eso Entonces hubo un nombre En la vida de mi hermana Alguien a quien quiso Y que tampoco le correspondió al igual que a mí No debo de hablar de eso ¿Por qué? Porque Esperanza También se arrodilla frente a mí Me habla de sus anhelos De sus ilusiones De sus temores Hasta en eso son iguales Nunca pensé que Esperanza estuviera enamorada Y que alguien estuviera enamorado de ella No lo quisiste ver Que no es lo mismo Ella se sintió tan desdichada Que decidió seguir sola como tú ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Ni siquiera fuiste capaz De mirar lo que le pasaba a ella Ni a las personas que tienes A tu alrededor Lo único que hiciste Fue ignorar el dolor de tu hermana Arrepiéntete de haber sido tan egoísta Por eso don Manuel le pedí que viniera No sé qué hacer Nunca debiste decirle a Marta Que Baristo te contó Que su novio la dejó Pues es que me hizo enojar Y no pude controlarme Ella pensó que fue la señorita Esperanza Quien me lo dijo Y fue con ella Y le reclamó cosas horribles Las cosas se complican Y la verdad siempre llega Baristo nunca debió ocultar La existencia de esa carta Sí, sí, eso mismo pienso yo Por eso creo que lo mejor es que usted Siendo tan amigo de la familia Hable con las dos No creo que tenga ningún sentido Baristo hizo todo lo posible Para que se mantuvieran unidas Pero debió yo de arrancar de tajo este asunto Debí enfrentarlas a la realidad Porque al no hacerlo Las obligó a vivir en el engaño En la amargura Bueno, ¿qué culpa tenía Esperanza De que el novio de Marta Se hubiera enamorado de ella? Ninguna Sí, no Ay, don Manuel Me da miedo que algo muy grave pueda suceder No lo sé, Chole Pero como están ahora las cosas Lo mejor es callar Las dos han pasado la vida peleándose Lo mejor es que se entiendan ellas solas Si es que pueden Y que estalle ese terremoto Que Baristo trató de evitar Yo nunca supe Quién fue ese hombre De quien se enamoró Esperanza Ella nunca me lo dijo Hola, Leandro ¿Y Esperanza? No está No vino en toda la mañana Y tampoco me dijo dónde iba a ir Qué extraño Ella nunca falta al trabajo, ¿no? Leandro Estoy preocupada Esta mañana volvimos a discutir Yo le dije cosas muy feas Cosas que tenemos que hablar con más calma Ustedes nunca han podido hablar con calma Ah, pues tendremos que poder, ¿no? Yo voy a poner todo de mi parte Para entenderme con Esperanza Pero ella también debe hacer un esfuerzo Para comprenderme, ¿verdad? Ella siempre te ha comprendido Leandro, tú has sido amigo de Esperanza Desde hace mucho tiempo ¿En algún momento ella te dijo O te confió Que amó a un hombre? Sí Me lo dijo ¿Y tú sabes quién es ese hombre? No Pero ojalá hubiera sido yo ¿Qué? No entiendo tu sorpresa Pero sí He estado enamorado de tu hermana Desde el primer día en que la conocí Es lo que acabo de descubrir Esperanza también despertó el amor de Leandro La verdad es que nunca llegué a conocer a mi hermana Bien, vamos a continuar con la coreografía Que ya habíamos visto, ¿eh? Vamos, sí Cinco, seis, siete Y un, dos, tres, cuatro Bien, bien Eso es el baile El baile es amor Necesita de concentración Un amor que nace en la punta de los pies Y llega hasta la cabeza Eso es Sara Sara, ¿qué te pasa? ¿No estás oyendo lo que estoy diciendo? Lo que repito cada clase Será mejor que te tomes un descanso Salte Eso es, chicos Salgan Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y un Eso Uno Cinco, seis, siete, ocho Y un Pensé que iba a haberte en el entierro de mi tío Fueron todos los del grupo, menos tú Desde que Marco se fue de la casa Hay muchos problemas por ti ¿Entiende? Es que ahora mismo eres mi amiga, Sara Tu noviazgo con mi hermano no se paga A ti te lo dije antes que a nadie y lo aceptaste Sí Pero también te perdí Los perdí ni a los dos No tienen que ver las religiones con el amor que nos tendemos Para ti es muy fácil Pero es más complicado de lo que tú crees Tus hijos van a nacer cristianos, no judíos Y ahora mis papás solo les quedo yo Compréndeme Vamos a besarnos por lo siguiente Te juro que lo lamento No pensé causar tantos problemas Solo vine a decirles que mañana me caso Nos gustaría que nos acompañaran Nadie de esta familia va a asistir a esa boda No decidas por los demás Mamá Hijo, yo... Tu madre siempre ha respetado mis decisiones Entiendo Te quiero Te quiero, papá Y siempre van a contar conmigo Conmigo y con Inés Si sales por esa puerta Habrás muerto para esta familia Muerto voy a estar en vida si me quedo Esto No te lo voy a perdonar nunca, Benjamín Nunca Tu hijo me pareció un muchacho encantador Lo es Él y yo somos antes que nada amigos Ya ves Te invitó a que me acompañes a su graduación Y luego discretamente nos deja solos Si, pero que caso tendría que fuera con ustedes a la fiesta Es un momento tan especial Seguro que cuando tu hijo reciba su diploma Pensará en su madre Espero que si Ella fue una excelente esposa Una excelente madre Esperanza Matías y mi hija Valeria ya están encaminados Algún día, en cualquier momento van a casarse Van a formar su propio hogar Y aunque yo sea un papá muy cariñoso No quiero interferir en sus vidas Quisiera estar contigo de ahora hasta el final Que hagamos juntos lo que no hicimos No sé los años que nos queden Pero estoy seguro que van a ser muy intereses Hoy hablaré con Marta Quiero ser completamente sincera Y decirle todo lo que no nos dijimos hasta ahora Deja que sea yo quien le haga No, no vas a complicarme las cosas Conozco a mi hermana Para perdonarte a ti Tiene que perdonarme antes a mí Esperanza, entiéndelo Yo soy la única causa de la soledad de sus vidas El hombre que sin quererlo Les hizo daño Es a mí a quien corresponde poner las cosas en soledad Por favor, Inés Por favor Lo que vamos a hacer ahora Es una nueva coreografía en donde podemos hacer un collage ¿No? De comedia musical Cantando bajo la lluvia Cats Así podemos integrar lo que es el tap, el jazz El clásico Disculpe usted ¿Sí? Estoy buscando a Inés Acuña Ah, cómo no, Inés, permítame Inés ¿Sí? Te busca la señora Gracias, Víctor En un momento viene Gracias Hola Quiero hablar contigo y por eso vine a buscarte Soy la abuela de Marcos Pero eres mucho más bonita de lo que imaginé Señora, ¿se viene a pedirme que deje a su nieto? No, 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 Inés, todo lo contrario Tal vez te parezca extraño, pero yo lo apoyo en sus decisiones Marcos te escogió para ser su compañera No me opongo Perdóneme, pensé que... ¿Qué? ¿Que la vieja abuela judía iba a ser la más terrible de la familia? Pues me doy cuenta entonces que Marcos no te ha hablado de mí Y eso sí puede llegar a molestar No, 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 él la adora No puede ser de otra manera Inés, vine a verte Para que me ayudes a convencer a mi nieto Para que acepte el negocio que le propuse No quiere porque lleva esa terquedad que heredó de su padre Bueno, yo respeto lo que Marcos decide y lo apoyo en todo Incluso en las malas decisiones Porque no aceptar que nadie lo ayude está mal Todos hemos recibido un pequeño empujoncito en la vida Para salir adelante Él va a poder solo, lo sé Es cuestión de tiempo y yo voy a estar a su lado No tengo ninguna duda Pero mira, ¿para qué pasar por tantos insabores Cuando tienen una abuela que quiere quitarles las piedras del camino? O dime tú, Inés, ¿qué voy a hacer a mi edad con mi dinero Si no ayudar a los seres que me amo? Bueno, señora, pero tampoco puedo obligarlo No, nadie habla de obligarlo Hablo de que aconsejes a quien va a ser tu marido a hacerlo más correcto Esa es la labor de nosotras las mujeres Inés, cuando se ha vivido tanto Se tiene otra perspectiva de la vida No te pido que me contestes ahora Pero piensa, con la ayuda que les propongo Van a lograr un poco más rápido cumplir sus sueños y sus ilusiones Le prometo que lo haré, señora Y gracias Agradecemelo Prometiéndome que harán todo lo posible por tener un hijo cuando se casen Me muero de ganas de convertirme en bisabuela Le juro que le vamos a echar ganas ¿Y cuándo se casan? Bueno, Marcos ya hizo los trámites ¿Y qué esperan? Yo quisiera que Marcos se reconciliara con su padre Y que mi tía Marta también estuviera de acuerdo Para que los dos nos acompañaran Perdóname que te lo diga, pero esas son tonterías Si se aman, olvídense de los demás Vayan al registro civil lo más rápido que puedan Y cásense Que ya no les importe nada más que su amor Cásense ¿Y mi hermana? No ha regresado de su trabajo Le estuve hablando desde el hotel a la tienda Y no se ha parado en todo el día Pues no sé Señorita Marta Qué bueno que vino antes de que me fuera Quería disculparme por lo que pasó en la mañana Me exalté demasiado, lo acepto Lo sé Es que nunca me escuchó que fue don Evaristo Quien me habló de su novio No le quedó más que contarme Yo descubrí en el cuarto de Inés Un vestido de novio en una caja Y pues, pues tuvo que decírmelo Pobre don Evaristo Pasábamos tantas horas juntos Lo extraño mucho Dime, Chole ¿Tú qué pasaste tanto tiempo con mi papá? ¿No te habló de algún novio de Esperanza? Si hablaban de mí, pues... No No, de la señorita Esperanza no me dijo nada Bueno, tampoco yo le pregunté nada Hasta mañana, señorita Hasta mañana Estoy segura de que él me mintió ¿Mañana? ¿Mañana? Sí Nos casamos mañana Quise darte la sorpresa Ay, mi amor Pero es una locura Me tengo que comprar un vestido Y no me va a dar tiempo de avisarle a mi papá Tú sabes que está en una convención en Bruselas Bueno, pues de todos modos nos casamos Quien quita nos alcanza el dinero para un viaje de bodas Y lo vemos allá Es broma, mi amor Lo que no es broma Es que desde mañana nos vamos a ir a vivir A un lindo departamento en la Colonia Roma Alguien me contó que... Estuviste con mi abuela Es encantadora Ay, qué bárbara, no se mide Aceptamos como un préstamo lo que te ofreció, ¿sí? ¿Como un préstamo? Sí Bueno, como un préstamo Ay, mi vida Inés Acuña de Rosenthal Te amo Y yo, tú Esperanza odia esta melodía En cambio, para mí significa mucho No Prefiero evitar el pensamiento que acaba de cruzar por mi mente Es una locura Un absurdo Un desatino Hola, tía ¿A que no adivines lo que traigo a la bolsa? Un vestido De novia De novia para una ceremonia civil Me lo voy a estrenar mañana ¿Qué broma es esta? Ninguna Pero quiero decírselo juntas a ti, Esperanza y a ti También esto Sin ese casa significa que se va Que Esperanza y yo, vamos, están más solas que nunca Voy a vivir con Marcos en un departamento que le dio su abuela La única de la familia que nos comprende Ni siquiera han terminado las misas del novenario de mi papá No pudiste al menos esperar a que nuestro duelo hubiera pasado ¿Va a cambiar en algo tu forma de pensar, si espero? No, claro que no Entonces, déjame ser feliz con Marcos desde mañana mismo Tía, es mi oportunidad Como la tuviste tú ¿Y tú qué sabes? Todo, tía No te molestes A cualquier mujer le puede pasar lo que a ti No puede ser Este era un secreto que mi papá reveló para mi desgracia ¿Qué importa ahora? Mira, te lo dije para, para que reacciones Para que si el amor vuelve a tu vida no lo dejes pasar Olvida a ese hombre que te hizo tanto daño Tú no entiendes nada Claro que entiendo Te quiero Y quiero a mi tía Esperanza igual que a ti Pero tampoco menos Y no me importa quién de las dos me, me entienda más Inesita Quiero que los dos sean felices Como sea Con quien sea ¿Qué te pasa, papá? ¿Te sacó de onda que Esperanza no aceptara acompañarnos? No, no es eso Aunque no lo creas, en la que no puedo dejar de pensar es en Marta Ahora no te entiendo Es que yo hubiera querido hablar con ella Pero Esperanza me pidió por favor que no lo hiciera Que ella iba a hablar con Marta Y no lo hizo ¿Eso te preocupa? Sí Y mucho más me preocupa que mañana cuando vaya a buscar a Esperanza Me diga que ya no se va a ir conmigo Marta, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Estoy tratando de pegar tu muñeca de porcelana que rompí en la mañana Pero es muy difícil Olvida a la hermana Te busqué todo el día Marta Me costó trabajo llegar a la casa hoy ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos hablar Como nunca antes lo hicimos Claro que necesitamos hablar, Esperanza Yo sé que las dos hemos estado peor que nunca Sí Me remuerde la conciencia Le prometimos a papá que no íbamos a estar alejadas la una de la otra Y desde el día en que lo enterramos ni siquiera nos dirigimos la palabra Ernesto fue el detonante Si tú lo hubieras aceptado cuando regresó, si no te hubieras puesto en su contra Todo sería distinto entre nosotras De Ernesto, precisamente de él Quiero hablarte En cambio yo Prefiero que no lo menciones Me destrozó el corazón Olvida el pasado Eso ocurrió hace 30 años También me lo destrozó ahora Otra vez me volví a equivocar La casualidad hizo que nos encontráramos Y yo pensé que todavía estábamos a tiempo de comenzar de nuevo Como si nada hubiera pasado Pero pasó Te dejó Y tú jamás lo superaste Te quedaste soltera No aceptaste a ningún otro hombre Ernesto era el perfecto, el maravilloso, el mejor, el único Tú también te quedaste soltera, Esperanza Soltera al igual que yo La única diferencia entre los dos Es que todo mundo sabe por qué me frustré En cambio tú ¿Cuál fue la razón? No me digas que no te enamoraste porque no es verdad Sí, Esperanza Ahora lo sé todo Ahora me vengo a enterar que también tú estuviste enamorada Y que también a ti se te fuese amor ¿Por qué lo dices? Porque ya me lo dijeron todo ¿Todo? ¿Todo qué? Dímelo, ¿quién te lo dijo? El padre Gregorio No puedo creértelo El padre Gregorio no pudo decirte lo que yo le confié en secreto de confesión No vas a sacarme nada Porque eso es lo que estás buscando Y a Leandro A tu socio A tu amigo de toda la vida También se lo dijiste en secreto de confesión Leandro es un amigo incondicional Un hombre prudente que no habla lo que no debe Pues lo hizo Incluso también me dijo que estaba enamorado de ti Y ni siquiera a eso me confiaste como hermana Has vivido llena de secretos De mentiras De ocultamientos Para conmigo y para con mi padre O a él Si se lo dijiste No metas a papá en esto Cuando se estaba muriendo mi papá Comenzó a decirme algo muy extraño No alcancé a comprender Él me dijo muy claro Que tuvo que callarse cosas para no hacerlos daño ¡Basta! No Ahora me vas a oír hasta el final Después de decirme eso Mi papá comenzó a sentirse peor Casi no podía respirar Se ahogó con lo que no alcanzó a decirme Ya deja de martirizarme De culparme de la muerte de papá Porque eso es lo que quieres, ¿verdad? No Lo que quiero es que me digas ¿Quién es el hombre que quisiste? Y no te correspondió Ese hombre es... ¿Qué es lo que les pasa, tías? Desde mi cuarto las escuché gritar ¿Se van a matar? ¡No te metas! Sí, Inés Ve a tu cuarto Y déjanos a Marta y a mí Arreglar nuestros problemas Lo siento Pero ustedes dos tienen que entender Que a mí también me duele Que discutan de esta manera Como dos personas que se odian Y no quiero que este sea El último recuerdo Que me lleve de esta casa ¿De esta casa? ¿Qué es lo que quieres decir? Que te vas Se casa mañana Y en contra de mi aprobación Eso tú y yo ya lo hablamos Pero sí Sí me caso, tía Esperanza Está bien Es tu vida Y tú sabes lo que mejor te conviene Como también nosotras Estábamos tratando de aclarar muchas situaciones ¿Por qué no se calman? Tal vez mañana cuando estén más serenas Pueden hablar de otra manera Sí Tienes razón Ahora Esperanza va a evitar Que sigamos hablando Porque no quiere decirme Quién la amó Marta Creo que lo mejor Es que dejemos esta conversación Para otro momento Por favor, ve a tu cuarto Ven Se los dije Perdóname Yo sé que tienes que decírselo Pero Estaban las dos demasiado alteradas Y pudo ocurrir algo peor Por favor, Inés Déjame sola No, enhorando No, no, no Te ayud musiquete ¡Vamos! Si tu historia de amor Fue una quimera Ay, Ginecita, ¿te ves? Te ves chulísima, chulísima. Gracias, Sole. Me muero de los nervios. Ay, yo estoy igual. Ay, al verte así, me acordé de mi hermana menor que se casó en Chiapas. Le fue tan bien. ¿Cómo te va a ir a ti, mi niña? Oye, ¿pudiste hablar con tu papá? Sí, se reportó muy temprano. Como le dejé 20 recados. ¿Y qué te dijo? ¿No se enojó? No, claro que no. No, me decía felicidad eterna. Ya ves que él es muy alivianado. Ay, qué bueno. Me hubiera gustado estar aquí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ay, bueno, pues, yo creo que ya vamos saliendo. No vas a llegar a tiempo. Tía Esperanza, te estamos esperando. Ay, ciudad, aquí estoy. Ay, hija de mi vida, te ves preciosa. Es por la felicidad que llevo dentro de ti. Te ves preciosa. Ay, niña, que no llegamos. Vayan saliendo mientras tía Esperanza saque el auto. Voy a despedirme de mi tía Marta. Bien. Ay, más tarde. Sí, sí. Ojalá tuviera la fuerza para acompañar a Inés a su boda, pero no la tengo. Tía Marta, ya me voy. Te voy a extrañar. Yo también, tía. Si tú quisieras acompañarnos... No, no, no. Es mejor así. Anda, vete. Inés. Espera. Que seas feliz. Gracias. Ya me voy. Benjamín. Benjamín. Benjamín, ¿por qué no vamos? Estamos a tiempo. Tantos años de estar juntos y no me conoces. Yo me voy a trabajar. Como todos los días. Bien. Bien. Nos encontramos reunidos en este hermoso día para celebrar el matrimonio civil de la hermosa pareja formada por Inés Acuña León y por Marcos Rosenthal Chernikov. Espero que sean muy felices. Ustedes deben de comprender que a partir de este momento va a ser tu obligación. Eres mi esposa. Eres mi esposa. Abuela. Que seas muy feliz, hijita. Ya lo soy, tía. La más feliz del mundo. Y ojalá que tú también lo seas. Atrévete, tía. No dejes pasar esta vez el amor. Te lo prometo. Anda, que tu esposo te está esperando. Hoy te voy a regalar unas lámparas divinas que vi y que van a iluminar todo tu departamento. Eres irremediable, abuela. Ay, ¿qué quieres? Vivo para consentir a mi nieto. Gracias por todo, doña Miriam. ¿Qué? Doña Miriam. Para ti soy Miriam solamente. Y no se te olvide lo que me prometiste sobre mi bisnieto. ¿Bisnieto? Nada, nada. Cosas de mujeres. Y ya váyanse. Porque si están esperando que la abuela judía derrame una lágrima, pierden su tiempo. ya nos vamos. Ya nos vamos. Chorle. Que Dios te bendiga. Gracias, abuela. Por tu albida. Dios te olvida. Ya me la voy a robar. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿En qué piensas, señorita Esperanza? Inés, va a ser feliz. Estoy segura. Pensaba en Marta, en mí. Mi hermana y yo estuvimos equivocadas durante muchos años. Y ahora es más difícil. Más doloroso. Chorle. ¿Va de la pena intentar ser feliz? Aunque sea en el invierno de la vida. Chorle, déjanos solos. Ernesto, por favor, vete. Quedamos en que yo iba a hablar con Marta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando iba a decirle todo, intervino Inés y ya nos dejó seguir. Pudiste hacerlo en la mañana. Dime la verdad. ¿No te atreviste? Siempre supe que para ti iba a ser muy difícil. Lo es. Pero yo te prometo que en la primera oportunidad que tenga voy a hablar con ella. Esperanza, tú sabes que hoy me voy de México. Que hoy nos vamos los dos de México. Ernesto, dame tiempo. No, Esperanza, no lo tenemos. Sete hace poco el tiempo que ya perdimos. No se puede arreglar en unas horas lo que no arreglamos en toda una vida. Pero este es el momento. No existe otro. No tengas miedo. Todo va a salir bien. Llama a Marta. Yo voy a hablar con ella. No, Marta no lo va a resistir. ¿Qué es lo que no voy a resistir? Ayer, hay una sospecha. Pero ahora me lo van a decir. Y no quiero. No quiero. Nada, Marta. Marta, tenemos que hablar. no sé de qué. Ya todo está dicho entre nosotros. Lo que voy a decirte no es solamente acerca de nosotros. Ay, Ernesto, por favor. Lo siento, Esperanza. Ya no tiene sentido que sigamos callando. Hay que llegar hasta el final. Tienes razón. Marta, si no pude casarme contigo fue porque... ¡Cállate! Mi hermana, Ernesto no te quería. ¡Cállate tú también! ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que callar? Treinta años lo hicimos. Treinta años guardamos silencio. Destrozamos nuestras vidas, los tres. ¿Tú? No, tú no. Tú te casaste, formaste un hogar, tuviste hijos, tendrás nietos. No, Ernesto. Aquí las que nos morimos en vida fuimos nosotras, no tú. Pero tampoco fui completamente feliz. Desde el día que las conocí, todo en mi vida fue a medias. ¿Y sabes por qué? Porque jamás pude decir la Esperanza que la amaba. ¡No! ¡No, no, no, no! Te dije que no lo dijeras. ¿Por qué eres tan cruel? Yo no lo quería saber. Lo intuía. Lo sospechaba. Cuando él me dejó vi la cara de Esperanza, tan desesperada más que yo. Y a mi padre sobrellevando nuestro dolor sin saber a cuál de las dos consolar. Lo siento. Te juro que nadie más que yo lo siente. Busqué a otra mujer que no fuera Esperanza para olvidarla a ella. Y todavía la amo. Yo también luché contra ese sentimiento, Marta. Dios es mi testigo de cuánto luché para arrancarme a Ernesto del corazón. Pero no lo logré. Noches enteras ahogué contra mi almohada, mis gritos, mi llanto, mi dolor para que no lo supieras. Para que tú, mi hermana gemela, no sufriera lo que yo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Esperanza se va a ir conmigo. Sí, Ernesto. Me voy a ir contigo. Quiero ser verdad. Quiero ser feliz. Si tu historia de amor fuera una quimera... tíralo a la basura. Sí, sí, señorita. Voy a mi cuarto. Señorita Marta, yo no me voy a ir. yo voy a quedarme con usted. Gracias. Que Ernesto se haya ido en mi vida ya no me interesa. pero Esperanza ahora no me importa que me vea llorar. Ya me vieron a amar, sufrir. ¿Qué más? ¿Eres tú, Chole? ¿Eh? Chole. No pude. No pude irme. No pude dejarte sola. Y Ernesto va camino al aeropuerto. Su avión sale a las nueve. Esta vez se va para siempre de nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque somos hermanas. Porque se lo juramos a papá. Le juramos que íbamos a estar juntas. Pero sobre todo porque antes de que las dos conociéramos a Ernesto nos queríamos. Nos queremos mucho. Por todo eso es que te tienes que ir. Precisamente porque somos hermanas quiero que seas feliz. Porque papá nos quería juntas. Sí, pero felices. No desdichadas. pero sobre todo porque Ernesto Ernesto ya no me importa. Crémelo. Era un capricho. Una obsesión. Algo que las dos traíamos atravesado en la garganta. Porque nunca lo hablamos como dos hermanas que se quieren. Y por eso estuvimos a punto de destruirnos. Qué tonta he sido. Qué tontas hemos sido. Se nos fue la vida por no hablar. Por no tener un momento de sinceridad. No. La vida todavía no se nos fue. No se te fue. Una de las dos tiene que ser feliz para que la otra también lo sea. ¿Qué estás haciendo? Señorita, quiero un taxi de inmediato a la calle de Gómez Farías 33. en Coyoacán. Es para la señorita Esperanza. Gracias. No, Marta. No me voy a ir. Es que no te das cuenta de que si te quedas por nuestro amor de hermanas, vamos a seguir siendo infelices, desechadas, solteronas. vete, vete, Afuera está la vida, tu vida con Ernesto. Alcánzalo en el aeropuerto, vas a llegar a tiempo. Cuando uno va en busca de la felicidad, Dios te protege. soy tan feliz, hermana, como nunca lo imaginé. Ernesto es muy amoroso y cariñoso. Ay, mañana sé que me levanta con la caricia de una flor en mi rostro y mi desayuno en la cama. Te extraño tanto, Marta. A veces siento que me hace falta esa media parte de mí misma que eres tú. Recuerdo todos los momentos felices que pasamos juntas desde que éramos niñas. Ojalá muy pronto podamos vernos. Se muere de ganas de darte un abrazo tu hermana, Esperanza. Adelante. ¿Están listas, mi amor? Espera un momento, Alex. Le contesto a Esperanza el mail que me manda todos los días. Pero vamos a llegar tarde. ¿Y qué? ¿Entramos a la que sigue? Alejandro, tú sabes lo importante que es Esperanza para mí. Antes de que viniera al mundo, la conocía. Anda, siéntate un momento. Solo es cuestión de unos minutos. Como siempre, tienes razón. Por eso te quiero. Porque sabes darle prioridad a las cosas bellas que tiene la vida. ¿No les parece adorable? Lo conocí poco tiempo después que Esperanza se fuera de casa cuando todavía pensaba que mi corazón iba a estar herido hasta la muerte. Ya se dieron cuenta de que estoy enamorada. Tan enamorada que parezco una quinceañera. Al resto no le guardo ningún rencor. Ahora, gracias a él, Esperanza es tan feliz como voy a hacerlo yo con Alejandro. Los voy a extrañar. Sí, a ustedes. Porque también ustedes me ayudaron a entender que siempre hay que abrir una ventana y ver salir el sol. Nunca, nunca es tarde para amar.